Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmarx717 Y el día de hoy gente estamos haciendo un nuevo video de Clash Royale aquí en el canal gente En donde vamos a jugar el desafío sabueso de lava gente Así que vamos a darle caña, vamos para que vean, vamos a abrir un cofre de oro Porque siempre hay que llevar un cofre gente, a ver si nos sale algo chido, pero no nos salió nada Así que vamos a el sabueso de lava Vamos a bajarle un poquito el audio Ok, vamos con espíritu de fuego Vamos a bajarle un desafío de sabueso gente Y este Ah bueno, que pex, tiene mucho volumen este mal Ok, aguántalo, aguántalo vamos a preguntarle que va foundation como se viene la vista de batalla Uhhh? Pensé que su caballero se iba a poder vencerlo. En fin, esto, esto. Esto se pone feo. ¿Dónde? Es que a ganar el sabueso. Esa es una de las cantas que a mí no me gusta para nada, gente. Creo que ya se los he dicho varias veces. Ok, al menos se comió todo el fantasma de Al. Bien. No me estás a pegar. Con pantalmareal otra vez. No me gusta. Porno. Vamos a saltar la dieta de batalla dentro de atrás. No me gusta. No me gusta. Ahí el elixir de la acción. tenemos todos los pantones no sé cuántas a hueso, creo que ya lo arruiné ahí porque me quedé sin elixir necesito que el camporna real se deshaga de ahí no tiene bolada caballero likes juegos, lo hicimos y lo hicimos muy bien el sabueso como les digo es la carta que no me gusta gente pero al final del día tengo que sacarla, al final sigue siendo una carta muy pesada que hay en las ofertas, vamos a ver que nos da de guiates una furia, likes juegos después gente, vamos a continuar, no me había dado cuenta que tenía dos dedotas, ocho los de la doce, valquiria, otra vez el sabueso, en el desafío del sabueso pues hay que utilizar el sabueso obviamente empezamos con fantasma real o del lado incorrecto espero que el fantasma real lo detecte desde ahí si, una expo de dosos si, lo hubiera vencido vamos a poner este, con esto vamos a poner este plan real aquí ya tiene el vendugo nice, se come todo antes posiblemente todo bien hecho los de la doce nice, mucho daño gente, muchísimo daño bien jugado, gracias kiak espero que estén más cerca y saco la jaula y... voy a sacar el sabueso, pero todavía no me loco hasta que saquemos el pot dos gente no pasa nada, así que pongo este y aquí este lo combino con este y este aquí ahora si llegué, hice daño saquemos solos de la doce aquí y valquirí acá rápidamente invocamos al sabueso y este lo coloco aquí voy a esperar shots en el va a tener y vamos a entrar Un segundo más gente y hacíamos tres coronas Un segundito más Vale, 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 vale Lo hicimos y lo hicimos muy bien Nos llevamos cuatro mil dólares gente Una batalla más Y completamos el desafío Vamos a comprar la nieve Obviamente el sabueso Arqueado mágico Oh, ballesta Ballesta en este desafío gente Ok, va a estar interesante Como lo jugaremos Oh, también tenemos gigante gente Vamos a empezar con un gigante Creo que tenemos para defender todo El mago de hielo El mago de hielo Me desvino que no se corta esto para atrás Y si la colocamos bien Nada más Valente hielo aquí Vamos a poner ballesta Rápidamente Uh, se la va a comer toda la gente Vale 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 No se Bueno Hay que Se distraiga el mago de hielo Y el golem Acabo que como que ya está eliminado Si saca Ok Aquí sí tengo un problema Ok Ordenaste ¿Qué quedaste sin el Ixie? Ay Me ahogué gente Sentí que me ahogaba No se tiene que, no se le da mal Ya tengo que tirar tronnel rápidamente Sí Ok Zona Oye ¿Qué me tiene por este lado? A ver Tengo que tirar tronnel rápidamente Con gigante Con sabueso No, con igual Si se pende la sabu inconft no tiramos tono, pero hicimos mucho daño una bolita de nieve un gualeo, un mega, un golem, un gigante defendimos gente y la esperos hicimos gente, lo hicimos y lo hicimos muy bien vencimos a alex de los doce aposteles y nos llevamos nuestra legendaria sabueso gente lo hicimos y lo hicimos muy bien completamos el desafío gente y pues vamos a abrir este cofre a ver si nos da otra legendaria planta, choza, flechas, mega, cavadora lo hicimos y lo hicimos muy bien gente vamos a ver que hay premios hay aquí no he comprado el paso de batalla porque pues como les dije no tengo youtube money a ver si nos da una legendaria no, no hubo otra legendaria para dormir pero bueno, espero el video les haya gustado gente y si se hace un buen like me ayudaría mucho que suscríbete a un post donde lo están y que por mi parte es todo recuerden que yo soy Oxmar717 y nos vemos después BYE DIAECTIINE DIAECTIINE